Hay un tema que yo te quiero preguntar, que ya te han preguntado mil veces de todas maneras, hermano. Todo ese tiempo grabaste un video con la cantante chilena. Por un momento pensé en Javier Amena, claro, Mon Laferte. Mon Laferte, exactamente. Que a mí me fascina. ¿El video o la cantante? Las dos cosas. Incluso la historia que yo cada vez que puedo, y te lo confieso, cada vez que puedo la cuento como si fuera una anécdota casi real a todas mis amistades. ¿De qué? Escúchame. Yo les digo, escucho esta canción. Siempre les pongo tu falta de querer. Linda canción. Linda canción. Ahora, ella ha estado en tu canal de YouTube hace mucho tiempo. Hay un video bien casero de ella tocando en un parque. ¿En qué distrito fue? ¿En qué banca fue? En Surco. Donde grabo a veces entrevistas todavía. Y ella confesó en una entrevista de que ella se enamoró de un peruano y le compuso esta canción a un peruano. Pero no es esa canción. ¿Cuál es? Es este... ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se llama? Es la tercera del disco Mon Laferta Vol. 1. Yo sabía esto porque si te acordabas rápido, quiere decir que la historia es real. Porque la tienes muy presente. No, el título siempre me lo olvido. La canción me la hace de memoria, pero no... ¿La visita? No, es la quinta. Amor completo. Perdón. ¿Qué? Oye, qué pasa, caramba. Están haciendo ruido acá, Dios mío. ¿Es verdad que fue para ti? No es cierto eso. Es una... Es parte de una rumorología. Rumuro... ¿Cómo se llama? Rumorología. Un rumor. Es un rumor. Pero es que quiero decir la palabra... Rumorología. 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 O sea, la gente asume que soy yo, que me encantaría que sea yo, dicho sea de paso, porque el único registro videográfico de una vida de Mon Laferte en Perú previo a su fama, porque cuando grabamos con ella, cuando grabé con ella, o sea, no era conocido todavía. Venía a Perú bastante. Yo tengo... Inclusive tengo una grabación previa con ella que nunca he publicado. Con un club de fans, con pelo amarillo. Entonces la gente dijo, ah, peruano, ¿cuándo he venido acá? Tal año. ¿Con quién se ha visto? ¿Con Spencer? Él es. Entonces me dijeron que la gente creyó que era para mí. Pero cada aterriza, ese disco de Mon Laferte volumen 1, me encanta, es el 2015. Salió justo después que vino a Calima a mi casa, al parque de mi casa. Y yo siempre... Ah, tu casa fue. Sí, claro. Una amiga en común la mandó... Una amiga en común que se llama Ani, que es su mejor amiga acá en Perú. Era miércoles o martes. Era un día de semana cualquiera a las 10 de la mañana. Me dijo, Luis Carlos, Dios habla. Oye, ¿estás libre? Sí, ¿qué hay? Oye, tengo Mon Laferte en mi jato, no tiene que hacer. Te la mando en un Uber, ¿puedes entrevistarla? Y yo, ya, bueno, hasta que traiga su guitarra. Yo tenía cierta fama. O sea, no era famosa, pero tenía... No, o sea, no, no... Ella, justamente después de este video, o sea, la temporada siguiente es en la que revienta. No era conocida. Era conocida en un circuito pequeñito. Venía a Perú, creo que cada año, cada dos años, a reunirse con su club de fans, a presentarse en bares pequeñitos. O sea, hizo trabajo de hormiga. Entonces, mi amiga me envía a Mon a mi casa, lo que suena súper sexy, pero en realidad fuimos al parque. La entrevisto en un Uber, de hecho, en el mismo Uber la entrevisto y vamos al parque. Entonces, la historia es que durante años yo escucho ese disco de Amor en la Farta Volumen 1, la quinta canción, y Amor Completo me gusta tanto que yo durante años, por Dios, pensaba, antes que esta historia reviente, pucha, qué lindo hubiese sido que me lo hubiese escrito a mí, decía, no, porque sientes que es una canción que te enamora. Y después salió ella en el programa de Yorri Rosado diciendo que era Perú, peruano, y la gente se me crea yo. Lo cual no es cierto, pues, no, porque yo conozco otra historia por ahí, más o menos verdadera. Ah, o sea, sí conoces a la persona que se le dedicó. No, indirectamente la conozco. Ok, pero sí la puedes identificar, o sea, sí sabes quién es. Sí, pero no es una historia que haya pasado conmigo. Me hubiese encantado que haya pasado conmigo. Ahora, ¿no son amigos? No, y la he escrito algunas varias veces y no me ha contestado ya. ¿Pero por WhatsApp o por el Instagram? No, por Instagram, no la tengo en WhatsApp. Ah, ok. Pero fue su concierto a primera fila, la vez pasada, que vino acá a Lima. Y dijiste, ¡Bong! No. ¿Te acuerdas? No. Pero me quedé viendo la alucina, cómo ha crecido, ¿no? Y la gente te miraba cuando ella cantaba, o sea, ¿la historia ya había reventado? Yo había reventado. O sea, cuando ella cantó esta canción, tú... No, pero nadie estaba prestando atención, la gente estaba en su nota, ¿no? Y era el ocaso porque yo estaba en la sección primeras filas, que eran, no sé, 10 filas de sillas rey en la primera sección. Y todo, el 99.9% eran chicas. Y yo era el único chico y un brother de allá que estaba acompañando a su novia. Entonces éramos dos chicos en una sección gigante. Y fue el ocaso porque en un momento Mon dice, ¡Venga, venga! Y todas las chicas se paran y van al pie del escenario y los únicos que quedaron sentados fuimos yo y el brother. O sea, yo no me iba a parar ahí. Un monstruo pararme, pero estaba contento viéndola sentada. ¡Qué loco! ¿Qué? ¡Qué loco! Yo la historia que cuento, y te lo confieso, y yo sí... O sea, no tengo ningún problema en decirte que he esparcido el rumor, el chisme, como si fuera algo real. No he dicho nombres, ¿eh? Eso sí. He dicho, oye, tú sabes que Mon, mira esta canción, escucha esta canción. Se la compuso un peruano, yo lo maño, hace YouTube. ¿Quién es? No te voy a decir. Pero cada te risa. Yo he respondido esto aquí y en podcast, sin Estudio 92, sin Oxígeno. Pero después de contar esa historia, la gente pone, ¡No! Ese especial se hace loco, es un pendejo. ¡Claro! En verdad sí estuvo con Mon. Es lo caso, porque entras al TikTok, hubo un TikTok que armaron con esta historia como que inventada, ¿no? Y toda la gente ponía esa experiencia, tenía su ángel, pues, ¿no? Es especialmente su flor. Y después era como, ¡No! Él ha dicho que no es. ¿Cómo? Se hace el huevón, pues. El huevón es inteligente, se hace el loco. De todas maneras fue. O sea, la gente, a pesar que tú le digas, no fui, no sé si quiere creer o queda en su cabeza que sí fui. No, es más, esto va a terminar, te va a seguir y la gente acaba de decir, ¡No, así es! Sí, de todas maneras. El primer comentario, el más relevante, ¡No, ese es un pendejo! ¡Claro que es! Pero es que la gente, en verdad, cree. Yo también creía que decía la verdad, ¿no? Yo quisiera creer, ¿no? Que es verdad. Es una historia bien bonita. Yo estaba nervioso porque, no sé si tú, pero una chica preciosa, guapísima. Y ella me dice, ¿Y qué vas a hacer más tarde? Me dice, yo, nada, tú, no sé, estoy en el hotel Sonesta, me dice. Asumiendo como, ¡No! Y no le dije nada. ¡No, no! ¡No, hermano! ¿Pudiste ser tú? Pude ser yo, pero por tímido y huevón no fui. ¿Qué le dijiste? ¡Ah, qué bien, te jalo si quieres! Ya llegó tú, hermano. ¡No! ¡No, no, hermano! Es verdad. Sí. Y fui mi jato diciendo, puta, qué paja, porque de hecho esta chica nunca va a ser famosa, porque si se volviera famosa me sentiría recontra huevón, ¿mañás? Sí. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!